Ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Ando bailando maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, to' quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por Y la boba está de 5, baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como, pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos, a ninguno perdono Este booty se va a atender y eso sin darle bromo Me aburrí de la chiqueta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Que bellaquita de profesión, puesta pa'l problemón Mis diablo andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la sombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compárenme con la que sea, yo la pasto Mi hija va a ser millonario desde el pasto Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón Land to eso Bayon Hay gente que es como wow Y Quien Mis Tap Sub B Sub Mom Gracias por ver el video.